hola amigos qué tal cómo están jugando ustedes tanto tiempo bueno volví a volví a comentar voy a empezar a comentar a comentar de nuevo los vídeos porque había grabado como diez o doce arcades sin comentario porque los arcades son muy difíciles y bueno hay que estar atento y concentrado para jugar y no se puede comentar tanto y jugar así que decidí por esos 12 13 vídeos que no comenté están sin comentario pero ahora voy a empezar a comentar porque ya me más o menos le agarré la mano empecé a acostumbrarme a los arcades que son que son muchos enemigos perdés mucho perdés muchas vidas perdés mucho continúes y todo eso así que bueno hoy vamos a jugar al al smash tv para el arcade de 1990 ahí está la historia dice televisión was adapted to mobile and natural man the most popular from television o no se pasa muy rápido de la historia no sé si alcanzan a leerlo ustedes lo pueden traducir the future bueno este juego se hizo muy popular en el 90 91 también vamos a meterle fichas vamos a meterle 25 fichas vamos al start bueno voy a dar como disparo no tengo ni idea de los botones por ahora no disparo bueno amigos no puedo disparar que tengo que configurar los controles puedo moverme pero no puedo disparar bueno voy a poner pausa y no paro no hay motivo no hay dos ah bueno ahí configure los fire el pleasure one los movimientos de disparo ya esta en la ficha bueno esto ya esta a ver si hay otros controles no a ver esta en el mame este es el mame creo que es machine emulator machine arcade no se cuanto la m no se que significa emulator eso significa mame machine arcade emulation use interface a ver ah este ya lo hice este ya esta pleasure one controls si esto ya esta vamos a probarlo ahora a ver si puedo disparar o del control a ver no creo que estamos a ver a ver si puedo disparar ahora si amigos vamos a darle con toda el a ver este juego se dispara para arriba para el costado para abajo también se puede disparar en diagonal también se pueden agarrar yo lo conozco yo lo tenia en Sega Genesis en Sega Genesis salio para Sega Genesis Super Nintendo este juego es igual es de 16 bits es de 16 bits casi igual o parecido muy parecido a los arcade yo tenia el de Sega Genesis capaz que con un poquito menos de colores pero la potencia la potencia del Sega Genesis era la misma capaz que el sonido era peor porque el Sega Genesis no tiene muy buen sonido es de 6 bits esto es de 16 bits el Sega Genesis tiene 6 bits esto es de 16 suena como un CD los arcades la mayoría de los arcades suena como un CD como un CD como un CD como un CD bueno podes agarrar varios poderes esta bueno matar muchos enemigos bombas también y disparos también también es difícil te matan fácilmente en el de Sega Genesis no podías pasar ni 10 pantallas que en el de Sega Genesis no podías pasar ni 10 pantallas que ya te mataban y no le podías llegar mas lejos no le podías continuar mas no le podías no le podías c vào no le podías lo que siguen es Agarra unos zapatitos, cada mas rapido. Por que hay bombas por todos lados. Vamos a ver si le puedo pasar la final, voy a tratar de llegar de lo mas lejos posible, lo mas lejos como que pueda. Total parece, por ahora parece que no esta tan dificil. Ya veo que puedo jugarle. Total Garnage, hay un juego que se llama Total Garnage, tambien que es parecido a este. Lo voy a subir a mi canal de arcade, ya subí el Xbox Nintendo, pero nada que ver el de arcade con el Xbox Nintendo. No, el de arcade es mucho mejor, tiene mucho mejor el grafico y sonido. Ahi estaba desconcentrado. Bueno como ven se pierden muy seguido en los arcades, que vienen muchos enemigos. Hay que estar muy concentrado y jugar muy bien. Seguir rápido con los botones tambien. Yo voy perdiendo como 10 vidas, mas o menos. Lo mas seguro que os es como que use las 25 fichas o menos. O para que 10 o 15 fichas para pasar a la final. Va. 잘 sucediendo. Va. Va. Ya sabes. Va. Venga. Va. Ya sabes. Va. Va. Venga. Venga. Amigos, fíjense Dejen su like, comenten, compartan tambien, no sean mala onda Suscríbanse al canal, yo necesito Necesito mas suscriptores Necesito mas visitas para que me molesticen al canal y poder seguir subiendo video de Fuego Y que mi canal crezca, quiero tener un canal mediano, no chiquito Por lo menos llegar a 3.000, 4.000 o 5.000 suscriptores Con buenas visitas Necesito que el canal este monetizado, así que suscríbanse, comenten, compartan Bueno, ya lo dije Vamos a poner ficha porque me estan dando mas citas Vamos a matar estos dos Vamos a matar estos dos Vamos la pasamos Nunca, nunca le habia llevado tan lejos en el SEA Genesis Creo que tenia 3 vid y 3 continuas del SEA Genesis Y nada mas, y perdida enseguida No le llevaba tan lejos, que tenia pensato de nuevo Así que esta pantalla, nunca la habia visto No la conozco Nunca la habia llevado tan lejos Asía Todelante Dinero C wenn ¡Suscríbete! Está complicado el tema. Ya la paso. Ah. ¿Mirán como saltaron los dos pocas de arriba? Eso no sé si lo tendrían sear bien así. Motos, mal, debe de ser un jefe. ¡Suscríbete! 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 voy a tratar de agarrar esto ya lo estábamos a matar ya le sacamos un brazo capaz que la final, no sé si la final o no, nunca le había llegado hasta acá tan lejos tenemos que probar a la fase que el cual necesitamos Uy, se están muriendo en la bordo. Con esto lo liquidamos. Le volamos la cabeza, prosigue vivo. Uy, va el flote. Va a llegar a otro disparo. Ah, tiene una cabecita. La pasamos. Espero que sea la final porque van 17 minutos. Un saludo. Suscríbanse amigos, dejen su like, comenten, compartan también, dejen su comentario, pregunten a lo que ustedes quieran, creo que terminó el juego amigos. Esta es la final, no, sigue el juego, no, vamos a jugar a una pantalla mas, esta es la ultima, esta es la ultima que juego, no juego mas. Voy a ver si la paso, capaz que es la final esta, no tengo ni idea, pero me voy a jugar. Ya, ya no tengo mas ganas de jugar a este juego, es muy complicado, muy difícil, ya me cansé. Estoy perdiendo muchas vidas, muchas pizzas también. Estar fast easy, debe estudiar, si hay que seguir el juego. Bingo! Woo! Ten seconds. Contestant won! No. 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 Bueno amigos, 21 minutos de grabación, ya me cansé, hasta acá llegamos. Bueno, no sé si la final, si falta, si era re largo el juego, que se yo, no tengo ni idea. Pero bueno, lo grabé para todos ustedes, que llegué bastante lejos. Nos vemos en el próximo video, cuídense, saludos y chau.